La cerveza La cerveza se me sube a la cabeza La cerveza se me sube a la cabeza Mi abuela María me decía La cerveza es gran alimento Mi abuela María me decía La cerveza es gran alimento Que se abochan la cerveza Se me sube a la cabeza Que se abochan la cerveza Se me sube a la cabeza Que se abochan la cerveza Se me sube a la cabeza Que se abochan la cerveza Se me sube a la cabeza A todos los salvadoreños Les gusta y se toma la cerveza También a los hermanos lejanos Les encanta y les gusta la cerveza Por ahí dicen que los locutores Se empinan y se traen a la cerveza Y todos los futbolistas Nadie no pierdan chupo a la cerveza Merao, merao Merao, merao Que se abochan la cerveza Que se abochan la cerveza Se me sube a la cabeza Que se abochan la cerveza Se me sube a la cabeza Que se abochan la cerveza Se me sube a la cabeza En todas las fiestas patronales La gente se toma la cerveza En esos grandes carnavales La gente se acaba la cerveza En todas las navidades La gente se acaba la cerveza Y a todos los que están bailando Yo sé que les gusta la cerveza La cerveza Se me sube a la cabeza Que se abochan la cerveza Se me sube a la cabeza Que se abochan la cerveza Se me sube a la cabeza Que se abochan la cerveza Se me sube a la cabeza Guaja, quiere envenenarme guaja, más cheveza pamelao, merenguero, tropical La cerveza se me chube a la cabeza, que chabotchan La cerveza se me chube a la cabeza, que chabotchan La cerveza se me chube a la cabeza En todas las fiestas patronales, la gente se toma la cerveza En esos grandes carnavales, la gente se acaba la cerveza En todas las navidades, la gente se acaba la cerveza Y a todos los que están bailando, yo sé que les gustan Se empinan y se traen a la cerveza, y todos los futbolistas Nadie nos pierdan, chupo a la cerveza ¡Mero, mero! ¡Mero, mero! Que chabotchan, la cerveza se me chube a la cabeza, que chabotchan La cerveza se me chube a la cabeza, que chabotchan La cerveza se me chube a la cabeza, que chabotchan ¡La cerveza se me chube a la cabeza, que chabotchan ¡Ay, Dios mío, bendito! ¡Qué rica la cerveza, babachita! Que chabotchan, la cerveza se me chube a la cabeza, que chabotchan Que chabotchan, la cerveza se me chube a la cabeza, que chabotchan La chevecha, se me chuve a la cabeza, que chavocha, la chevecha, se me chuve a la cabeza, que chavocha, la chevecha, se me chuve a la cabeza, que chavocha, la chevecha, se me chuve a la cabeza. A todo buen salvadoreño le gusta y se toma la chevecha, también a los hermanos lejanos les encanta y les gusta la chevecha, por ahí dicen que los locutores.